Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando acerca de Como dar formato por primera vez a una unidad SSD en Windows Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos No cabe duda de que dar formato a un nuevo SSD en el PC Es una de las mejores actualizaciones del hardware que se pueden hacer en términos de rendimiento Especialmente si antes tenías un disco duro tradicional Por eso en este video vamos a contarte o vamos a darte los pasos Para que puedas dar formato a tu nuevo SSD Para que así tengas el mejor rendimiento desde el primer día Y también para maximizar su vida útil y que te dure muchos años Entonces, una vez acá en nuestra computadora Queremos saber como darle un formato a nuestro disco duro SSD Ya que con esto podemos tener mejor rendimiento Y mejor velocidad en lo que sea nuestra computadora Y para ello vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle en inicio Y acá vamos a poner administración de discos De esta manera Y aquí nos sale Crear y formatear particiones del disco duro Le damos a dar acá Y eso lo va a enviar a esta opción Ok, vamos a esperar que dice cargando información Y ahora entramos acá La administración de disco Aquí tengo mi disco duro Ok, mi disco duro básico Como puedes ver Aquí lo tenemos La partición Y pues queremos crear lo que sería Darle formato a una SSD Y como puedes ver Aquí tengo mi SSD Ok, ya la acabo de seleccionar Como puedes ver está en negro Y cuando está de este color Significa que no tiene ningún formato No tiene una partición creada Y pues para ello Muy sencillo Para crear nuestra partición O nuestro formato a la SSD Vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle clic derecho Vamos a seleccionarla primero Le damos clic derecho Y le damos en Nuevo volumen simple Una vez acá Se nos abre esta ventana Asistente Para nuevo volumen simple Y le damos a dar en siguiente Acá vamos a seleccionar Todo nuestro espacio Y le damos en siguiente Y aquí nos dice Si queremos asignar la letra De una unidad siguiente Como puedes ver La letra asignada Voy a dejarla en D Y le voy a dar siguiente También nos pone No formatear este volumen Formatear este volumen Pero con las configuraciones Que vamos a poner a continuación Sistema de archivos Tamaño de la unidad de asignación Etiqueta del volumen Vamos a poner acá Y tenemos la opción De darle un formato rápido O quitársela Si queremos un formato lento Y también habilitar Compresión de archivos Y carpetas Pero no lo voy a habilitar Solamente voy a dejarlo así Y le voy a dar siguiente Aquí te voy a dar la vista previa De todo lo que hiciste De las configuraciones Y le vas a dar en finalizar Una vez hecho esto Vamos a esperar Hasta que le de el formato A nuestro SSD Y como puedes ver Ya ha creado Lo que sería Nuestro formato De SSD En nuestro disco duro Ok Aquí como puedes ver Ya se ha creado la partición Muy sencillo de realizar No necesitas Más nada Entonces de esta manera Le podemos dar un formato A un SSD En Windows Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós